Seguimos con más información, vamos a hablar sobre los últimos ataques a buses extraurbanos que se han desarrollado prácticamente en las últimas horas, sobre el trayecto que cubre directamente de Villanueva, Villacanales y también San Miguel Petapa. Hemos ya mencionado una serie de ataques en las unidades de transporte y es por esta razón que Mabel Saucedo se encuentra investigando más allá de. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre estos ataques? Vamos directamente contigo para conocer más detalles. Te escuchamos. Gracias compañeros y amigos televidentes. Y es que actualizando información en relación al incidente en donde este bus fue incendiado anoche, es importante mencionarle que estamos en San Miguel Petapa. Este en estos momentos está siendo arreglado, sin embargo, por cuestión de seguridad, seguridad, el piloto y los ayudantes han decidido pues no hablar hacia los micrófonos, sin embargo, se ha referido que ese es el daño el que se está visualizando en esos momentos. También se quemó el radiador y ante ello pues ya está componiendo este autobús de placas comerciales 273 BHF que cubre la ruta de Villanueva, San Miguel Petapa y Villacanales. Sin embargo, también nosotros llegamos hacia Azotep, que es la empresa que está siendo afectada en este caso porque el día viernes también se dio otro ataque armado en donde falleció uno de los pilotos de estas unidades, ante lo cual también a esta hora de la mañana se confirma entonces que son alrededor de 15 unidades de ese transporte quienes están trabajando, sin embargo, de estas hay algunas que se dirigen hacia el Segma y otras que se dirigen hacia el Trébol. Hoy a eso de las 5 de la madrugada, este mismo transporte, pero a nivel del Trébol fue atacado por individuos armados, en este caso ellos ya se dirigían con rumbo hacia San Miguel Petapa, afortunadamente no se quedó ninguna persona con heridas y mucho menos pues fallecida en este incidente, pero sí han sido constantes los ataques en contra de estos buses. Así también nosotros conversamos con algunos de los pilotos y nos indican que son aproximadamente entre 68 buses los que transitan y prestan el servicio hacia las personas, sin embargo, únicamente lo están haciendo 15 y esperan que en horas de la noche solamente tres estén dando ese servicio, ya que solamente se cuenta con tres parejas de agentes de la Policía Nacional Civil, es decir, solo seis agentes y entonces solo son tres buses los que llevan seguridad y ante ello pues esperan que únicamente esos tres presten el servicio para esta noche luego de los constantes ataques. Recordemos entonces el día viernes en donde fallece un piloto, el día domingo, la noche del domingo en donde este bus fue incendiado por individuos que aparentemente le rociaron gasolina y posteriormente le prenden en llamas quedando este resultado y ahora bien este lunes a las 5 de la madrugada en donde también individuos armados le disparan al piloto, ese ya llevaba varios pasajeros, sin embargo, afortunadamente ninguna persona resultó herida, pero sí están siendo acechados por extorsionistas, que es la primera línea de investigación de la Policía Nacional Civil. Asimismo, los pilotos se han negado a hablar hacia los micrófonos ya que indican que posiblemente o entre ellos mismos sean las personas que puedan estarlos extorsionando, ante lo cual pues el temor y hay algunos que ya han indicado que llevan una semana sin trabajar, pero por seguridad, pero también no tienen cómo llevar el sustento diario hacia sus viviendas. Así que esta es la información que nosotros podemos transmitirle desde San Miguel Petapa con este panorama lamentable que afortunadamente ayer no dejó ninguna víctima, pero continúan siendo acechados por los constantes ataques. En cámara Héctor García, la unidad móvil Marlon Areva, lo retornamos al set principal. Muchas gracias Mabel por la información, entonces aquí vemos cuál es el panorama, imagínense ya algunos pilotos han tomado la decisión de mejor no ir a trabajar, no hacer las diferentes jornadas laborales en estas rutas cortas que cubren definitivamente Villanueva, Villacanales y también San Miguel Petapa. Si recordamos algunos datos de los que mencionaba directamente Mabel Saucedo en el reporte, es precisamente que el viernes asesinaron a un piloto, ayer incendiaron también una unidad de transportes, esa que usted observaba en pantalla, y hoy en la madrugada, eso de las 5 de la madrugada también, otro ataque en el área del Trébol. Son los últimos casos que se ha visto, en este caso pues que van directamente hacia las diferentes unidades de transporte público que cubren directamente estos tres sectores. Vamos a estar pendientes cuál será el pronunciamiento por parte de los propietarios de los buses y también de los pilotos, porque incluso ellos han llegado a pensar que entre ellos mismos se existe la denominada extorsión, imagínense. Esto nada más es una hipótesis, por supuesto las autoridades ya se están encargando de estos casos.